Historias de amor, ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Si pudiera demostrar lo que siento de verdad Promesas sin realizar No me digas nunca más Qué sencillo olvidar No puedo, no sé mentir Historias de amor, ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor, ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Hoy me he vuelto a despertar Hoy me he vuelto a despertar Te llevo dentro de mí Tengo mucho que decir Oigo voces sin razón No sé vivir sin ti Historias de amor, ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor, ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Historias de amor, ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor, ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Historias de amor, ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Pasiones vividas entre los dos Historias de amor, ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos